Grupo de Oro Presenta Al menos 2.000 estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de las normales de Educadoras y de Tiripetío, marcharon la tarde de este miércoles por la avenida principal de esta ciudad, en el 45 aniversario de la masacre de Tlatelolco, en el cual perdieron la vida un indeterminado número de estudiantes tras la embestida de militares. En la que se consideró una manifestación normal, sin vandalismos ni excesos, los contingentes estudiantiles partieron de Ciudad Universitaria hacia el Centro Histórico y realizaron caminatas hacia las Tarascas para posicionarse en Palacio de Gobierno, donde colocaron un templete para lanzar consignas contra la Reforma Educativa y la eventual aprobación de la Reforma Energética. A 45 años de la masacre estudiantil en Tlatelolco, el Frente Único Estudiantil, salimos a las calles para exigir castigo a los culpables. De igual manera, nos declaramos en contra de las reformas estructurales como la Reforma Educativa, Energética, Fiscal, Laboral y un sinfín de reformas neoliberales que vienen imponiendo en la República Mexicana. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.